Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor y mi pasión Dolce y canta flor de alegría Se inclinaron dentro de mí Amándote con bendecir Y nos vamos a nuestro baño del mandado Corre, corre, corre Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor y mi pasión Dolce y canta flor de alegría Se inclinaron dentro de mí Amándote con bendecir Recuerdo siempre llevaré Pueblo, una ciudad Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Pueblo, una cita ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Un lugar de tantos recuerdos Donde te arrogué El primer beso Recuerdos siempre llevaré Pueblo, una cita Donde te entregué mi corazón Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Pueblo, una cita A ver, se lo acompaña con las palmas, ¿vale? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Recuerdos siempre llevaré ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Huele, noviembre, acá Lugar donde te conocí Hermoso río mantapo ¿Tú qué sabes de este amor? ¿Sabes que te amo? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Disponemos siempre llevaré ¡Feliz cumpleaños! Sabes que te amo Amo, amo, amo! Amo, 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 amo Un abrazo ¿Qué sabes de este cabrón? ¿Sabes de este amor con pasión? ¿Para que me la constitución? Te pido de nuestro cabrón ¿Sabes de este amor con pasión? ¡Tres horas para la señora Rosita! ¡Jiji! 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 ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos a una Rosita! ¡Jiji! 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 Jiji! ¡Jiji! Jiji! ¡Jiji! ¡Jiji! La gente que me va a acompañar, cuando yo voy a estar, sean contaditos mis padres, mi paña. La gente que me vengo a acompañar Cuando yo muerto Son atentaditos Amigos De mi cabal No me preocupes a más Si a mí tú vas No me ames a verlo No hay que pasar de mí Si es un lugar de su modo Solo eres el padre Que me vengo Grisamente Diciendo a unos y a otros Que me amane Sinceramente Y como gozan mis pandinos Cristina con dos es muy relevoso Ahí está la familia La familia de la señora Rosita Ahí lo estás Presente el hijo El chile y el tolmete Ahí está Terry Saludos para ti mi amor Para que exista Para que exista Para que exista Que el chile y el tolmete ¡Vamos! Eso Un buen día en el santo entero Para que tú Para que tú Para que tú Eches brazos pensaron Hasta El voz cerrado y controlado ¡Vamos, Chuta! En los flores, en los flores ¡Vamos, Chuta! y no hay más de eso vamos, vamos vamos a partir de ahí vamos a partir de ahí vamos, una cosita nuevete, nuevete, nuevete vamos eso, eso, eso vamos a partir de ahí nuevete, nuevete nuevete, nuevete nuevete, nuevete 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sacala sacando besos! ¡Sacala sacando besos! ¡Vamos a la gente presente! ¡Gracias por hacer a Rosita! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Vamos! ¡Sacala sacando besos! ¡Vamos! ¡Sacala sacando besos! No somos un perito, no vengo a casa, no, casa no vamos a ir, no te queimances, casa no vamos a ir, no te queimances, casa no vamos a ir, no te queimances. No te queimances, casa no vamos a ir, 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 no te queimances, casa Que linda chica que tienes ahí, pero no saben lo que vivo yo, cuando estamos juntos, pero no saben lo que vivo yo, cuando estoy con ella. Que linda chica la quiero pa' mi, pero no saben lo que vivo yo, cuando estamos juntos, pero no saben lo que vivo yo, cuando estoy con ella. Ella es tóxica, ella es tóxica, siempre tóxica, súper tóxica, si miro para allá o miro para acá, ya me está celando. Si escribo por whatsapp o un texto al celular, ya me está jodiendo. Ella es tóxica, ella es tóxica, siempre tóxica, súper tóxica, si miro para allá o miro para acá, ya me está celando. Si escribo por whatsapp o un texto al celular, ya me está jodiendo. Abas, abas, me buscabas, abas, abas, me llamabas. Me buscabas, ya no me encontrabas, porque yo me escondía entre las abas. Y si se me escondía, se me escondía, se me escondía, se me escondía, se me escondía. Uy, uy, uy. Desde madrugada, 5 de la mañana, y sigo tomando con mis amigos. Las simpiosas se están criticando, diciendo que yo soy una cualquiera. Eres tóxica, vamos, vamos. Y sigo tomando con mis amigos. Las simpiosas se están criticando, diciendo que yo soy una cualquiera. Y yo no soy cualquiera, soy muchacho alegre. Eso me dice que cuando quiero. No olvido a nadie, no pones por nadie. Yo no soy cualquiera, soy muchacho alegre. Por eso me dice que cuando quiero. No olvido a nadie, no pones por nadie. Compro mi cerveza con mi dinero. Una vueltecita, otra vueltecita. Una más que nada, vamos, vamos. Y nosotras, vamos, vamos. Vamos, una más que nada, rosita. Desde madrugada, 5 de la mañana, y sigo tomando con mis amigos. Las simpiosas se están criticando, diciendo que yo soy una cualquiera. Y yo no soy cualquiera, soy muchacho alegre. Por eso me dice que cuando quiero. No olvido a nadie, no pones por nadie. Compro mi cerveza con mi dinero. Y yo no soy cualquiera, soy muchacho alegre. Por eso me dice que cuando quiero. No olvido a nadie, no pones por nadie. Compro mi cerveza con mi dinero. De lunes a viernes voy a trabajar, zapatos y cobrinos de caravana, con tantas cosas que no saben jugar, si llega la muerte la la llevará. De lunes a viernes voy a trabajar, zapatos y cobrinos de caravana, con tantas cosas que no saben jugar, si llega la muerte la la llevará. Corra, zapatos y cobrinos de caravana, con tantas cosas que no saben jugar, si llega la muerte la la llevará. Agarren esa vaca Agarren ese trono Agarren ese puyo Agarren ese coche Si como el domingo Así que cantando el apero nacional Aguyó un comer Y sol, sol, solán Tres amores en mi vida, y a las tres yo ya las he votado Porque no soy cliente de nadie, para que se juzguen de mi cariño Tres amores en mi vida, y a las tres yo ya las he votado Porque no soy cliente de nadie, para que se juzguen de mi cariño Al primero, contra el mentiroso, y al segundo, contra el mediodero Y al tercero, yo ya he mantenido, y a las tres yo ya las he votado La primera, la segunda, la segunda, la tercera, y a las tres yo ya las he votado Sama el pantalla Santa, ma la xanda, ma la xanda, lo botanato. Desazlores que hubo en mi vida y a las tres yo ya las he botado. Porque no soy juguete de nadie, para que se punten de mi까요? Al primero, por ser mentiroso, y al segundo, por ser peñonero, y al tercero, por ser mantenido, en la puerta de su casa lo he dejado. La primera, por ser mentiroso, la segunda, por ser peñonero, y al tercero, por ser mantenido, en la puerta de su casa lo he dejado. Los hombres se creen mayor, los hombres no están importantes, conmigo te equivocas de todo el pecado, si en tu camino puedo te quitar. Como dicen, como dicen, como dicen, como anticipate, cada Burton es el pelo, se equivocas de todo el pecado, si en tu camino puedo te quitar. ¡Vamos allá y voy! ¡Vamos allá y voy! ¡Solidón! 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 ¡Vamos allá y voy! ¡Vamos allá y voy! ¡Vamos allá y voy! ¡Vamos allá y voy! ¡Vamos allá y vamos! ¡En darte mente! ¡Solidón! ¡La suceta! ¡Vamos allá y compromise! Tres unas esta vez por Rosina. tensor. Va. ¡Jire! jire! jire! braamos! jire! braamos! Esos... ¡Gracias!